Bueno amigos, estamos en la asesoración Sociedad de Tiro de Casagrande doscientos dieciocho donde se está llevando a cabo campaña de inoculación, campaña de vacunación aquí primera y segunda dosis. Vamos a ver, aquí están la los representantes de nuestra nuestro distrito el gobernador José Villazón está también la encargada pues de este de esta vacunación la licenciada Jennifer Leiva. Vamos a hablar directamente con el subprefecto. Subprefecto, buenos días, el día de hoy esta campaña de vacunación va dirigida para quienes, por favor. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, agradecer la cobertura, el día de hoy se está realizando una campaña de vacunación tanto de primeras como de segundas dosis a todos los ciudadanos mayores de dieciocho años. Tenemos una una cantidad razonable, esperamos llegar con toda la la acogida y poder culminar ya con esto el el restante de vacunas que se habían quedado tal vez de las campañas de la vacunatón que que se realizó de manera exitosa en nuestro distrito y nivel de provincia también. El día de hoy se atenderá hasta qué horario subprefecto? Eh se va a atender hasta la una de la tarde o hasta gotario stock. Como le repito, son doscientas cincuenta dosis que se tiene eh y esperemos de que eh la ciudadanía pueda beneficiarse con este con este pequeño lote de vacunas que que ha quedado. Es una oportunidad para aquellas personas que quizás porque quiere evitar la cola, no llegaron a vacunarse, es la oportunidad que tienen. Sí, de todas maneras, es una gran oportunidad que se debe de tener en cuenta y aprovechar más que todo. Indica a la ciudadanía también de que las preguntas más frecuentes son si es que por AVE me vacunaron en Trujillo, me vacunaron en otro distrito de la provincia, o tal vez en en otra en otro eh departamento, ¿No? De nuestro país. La vacuna se tiene que dar de manera gratuita y eh sin restricción a todos nuestros ciudadanos. En ese sentido, en esto porque están buscando también segundas dosis, ¿No? Invitarlos, es que se vacunen en Trujillo, en algún otro distrito, que se acerquen para la aplicación de su segunda dosis. Hacerle aclaración de que la vacuna es de la del fabricante Sinophar, ¿No? Por el momento estamos eh inoculando este fabricante y todos aquellos que han sido vacunados primeras dosis, pues que se acerquen para sus segundas dosis y los que aún faltaron, su primera dosis aquí los están esperando. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, vemos esta campaña, seguimos aquí también nosotros, el público, es eh muy poco la población quizás por desconocimiento, ustedes que nos ven a través de las redes sociales, tienen algún familiar, eh, comuniquen que están vacunando primera y segunda dosis aquí en la sociedad de tiro de Casa Grande. Vamos a ver que como nos vamos con Jennifer Leiva, la licenciada que está a cargo de esta vacunación. Eh, licenciada, buenos días, vemos este trabajo, bueno, incansable también para usted, sobre esta tarea. Hoy domingo que debería estar descansando, están trabajando también. Sí, buenos días, eh, con toda la población casuara andina, ¿No? En esta oportunidad estamos, este, vacunando personas de mayores de dieciocho años, con primeras dosis, o también personas que es, en la primera oportunidad se fueron a vacunar a Trujillo, pueden venir a vacunarse acá su segunda dosis. La vacuna que se está aplicando es vacuna Sinophar, para no crear un poco de confusión, ¿No? Es vacuna Sinophar, tanto para primera y segunda dosis. El requisito es, eh, la segunda dosis que hayan cumplido los veintiún días. Claro, la segunda dosis que ya hayan pasado veintiún días de su primera ya. Ellos pueden venir a vacunar. Pueden venir a vacunarse, acá se les atenderá, vamos a estar hasta las dos de la tarde, aquí en el punto de vacunación. Es recomendarle a aquellas personas que no tienen los veintiún días, accederse todavía hasta cumplir a fecha indicada. Claro, según norma, nos indican veintiún días, ¿No? Para evitar también efectos colaterales con la vacunación, más que todo. Bien, el llamado, eh, licenciada, por favor, a aquellas personas que quizás por desconocimiento no saben el la campaña del día de hoy. Sí, justo, eh, hacemos un llamado a la población que acude a vacunarse el día de hoy, eh, ya que es esta esta vacuna es muy solicitada por las personas que a veces todavía por su edad no acceden a vacunarse, ¿No? La vacuna tanto Pfizer como Sinophar son de buena efectividad, nosotros como personal de salud nos hemos colocado la vacuna Sinophar, y como nos ven, nosotros seguimos en la lucha, seguimos trabajando sin sin alguna complicación que se nos haya presentado en nuestra salud. Una recomendación de que la vacuna eh tiene que ser de la misma marca cuando se van a colocar. Claro, la vacuna, la primera, si usted se colocó Pfizer, la segunda tiene que ser Pfizer, de igual manera, si se colocó Sinophar, la segunda también tiene que ser de la misma Sinophar. Uy, muchísimas gracias. Listo, gracias. Bueno, vamos a dejar que sigan trabajando y vemos aquí el trabajo que realizan. Aquí, bueno, se anotan los datos de la persona, tenemos aquí lo que es el el triaje, y aquí es la parte donde van a vacunar a nuestros, a las personas que el día de hoy han acudido a esta campaña de vacunación de inangulación. Repetimos, en la sociedad de tiro de Casagrande se está llevando a cabo esta campaña. Muy bien. Bueno, preocupado el doctor, también eh los alimentos para el personal es muy importante, atraído. Doctor, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por este trabajo que están haciendo hoy domingo, debería estar descansando, pero sin embargo, ustedes han decidido seguir trabajando con este stock de vacunas que tienen. Claro, en verdad, este, estamos, no queremos que haya brechas y tenemos un stock de doscientos cincuenta dosis de escopio del hospital y cincuenta en madelena de caba. Este es un querido conveniente coordinar con el detenido del club de tiro para que nos presten su local y agotar esta dosis de vacuna porque hemos visto de que inclusive en Trujillo han quedado este personas sin vacunarse. Yo creo que también hay que en la provincia de escopio también. Y como veo, está bastante acogida, este, estamos con personal en el hospital, estamos con Género y reposar la estrategia, el señor José Perfecto también que lo está acompañando acá. Y veo también personas de mayor de dieciocho años, de repente que no tiene su primera dos, sino tiene su segunda dos, que vengan nomás a vacunarse acá. Así es. Hoy día es hasta acabar stop. Hasta, exactamente, iban hasta acabar stop. Acaba el stop. Sí, la oportunidad de la población que aquellas, quizás porque hubo bastante cola, desistieron de querer vacunar. A veces también la poca fe a la vacuna, ¿no? Yo creo que hay un estudio que más del noventa por ciento que han entrado a hospitalizarse, y se ha salvado así porque estaban, está vacunados. Y la mayoría de fallecidos, de los más de ocho ciento treinta y tres fallecidos de la provincia de escopio, más del noventa por ciento no ha tenido vacuna. Es importante que también la marca de la vacuna que se ha colocado en la primera dosis tiene que coincidir con la segunda dosis. No, yo creo que lo que pasa que un periodista a nivel nacional sacó un estudio muy prematuro, antes que la presidenciales, en el mismo hospital, a domicilio, en las jornadas, ¿no? Y gracias a Dios estamos acá trabajando. Muy bien, muchas gracias doctor. Una invitación al público que aún no se entera de esta campaña. Yo creo que en verdad ha sido rápida la organización y la prensa también ha difundido rápidamente la prensa, eso es muy importante. Y si tenemos acá bastantes personas es porque la prensa ha actuado muy bien y como siempre lo viene haciendo, difundiendo, las cosas importantes para la comunidad. Muchas gracias doctor. Bueno, dejamos que trabajen, aquí están, repetimos con la primera y segunda dosis para el público. Repito, atención, están en sus hogares, tienen la oportunidad de venir a vacunarse, bueno, están acudiendo muchas personas a vacunarse. Aprovechen que no hay mucha gente, es hasta acabar stock. Es decir, se acaban las doscientas vacunas y ahí cierran. Aprovechen, aprovechen para que puedan inocular. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión luego de invitar al público a que vengan a vacunarse.